Soñadora, ¿en qué pensabas? Soñaste más de lo que podías lograr. Soñadora, tus esperanzas se pierden en el más allá para volver a comenzar. Si tu sueño se ha hecho pedazos y presientes que ya no hay más luz, no dejes nunca de unir esos retazos que nadie pudo unir como tú. Soñadora, no dejes nunca de soñar y no permitas que nada vaya de tener tus ganas de llegar a esa estrella y volar. Soñadora, soñadora, no dejes nunca de soñar.